Y llegan los deportes a Canal 8. Ya se definieron los grupos del máximo torneo de clubes de Europa, estamos hablando exactamente de la Champions League. Los 32 clubes quedaron definidos en cada uno de los grupos de la Champions y se destacan los duelos que sostendrán Barcelona y el Bayern Múnich, quienes conforman el Grupo de la Muerte junto con el Inter en el Grupo C. El comodín de esta zona será el Victoria Pilsen, del colombiano John Mosquera. Los demás cafeteros quedaron de la siguiente forma. El Liverpool con Luis Díaz hará parte del Grupo A en el que se enfrentará al Rangers de Alfredo Morelos. El Porto de Mateus Uribe en el Grupo B se choca con el Brujas de Eder Álvarez Balanta. Por otro lado, el Frankfurt de Rafael Santos Borré tendrá duelos con el Tottenham de Davison Sánchez y el Marsella de Luis Suárez en el Grupo D. Mientras que la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado deberá enfrentar a uno de los favoritos, el PSG del Grupo H. El torneo se verá cortado por el Mundial de Qatar 2022, del 20 de noviembre al 18 de diciembre. La fase de grupos de la Champions se condensará desde comienzos de septiembre a principios de noviembre, obligando a la mayoría de los grandes a jugar cada tres días y la final será el 10 de junio de 2023. Por otro lado, hablamos de los deportes del municipio de Chía y en esta ocasión con los usuarios del programa del adulto mayor que disfrutan las bondades del Acuaparque con mucha actitud, con rumba acuática dirigida por el Grupo de Colsubsidio. Se refrescaron en una tarde especial para ellos con el apoyo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía. Importantes noticias en la Ciudad de la Luna. ¡Gracias!